Gracias por la atenta invitación de estar aquí con ustedes el día de hoy. Quisiera agradecer especialmente al comité organizador, al doctor Domínguez Cherit, a Juan, por la invitación cada año que me hacen para poder venir a casa a compartir un poco de los conocimientos. El día de hoy vamos a hablar sobre candidemia, las nuevas tendencias y problemas que estamos teniendo, particularmente en el ámbito de terapia intensiva. Y quisiera iniciar con mi transparencia de declaración de intereses. Trabajo con varias de las compañías que están desarrollando antifúngicos en este momento. Y vamos a empezar con un poco de qué hay de nuevo en epidemiología para esta infección. Para iniciar, me gustaría hablar un poco de los factores de riesgo y la patofisiología. La candidemia es una enfermedad de translocación, ya sea del tracto gastrointestinal o de la piel. Los factores de riesgo principales son el uso de antibióticos de amplio espectro, la hemodiálisis, catéter venoso central, sepsis, la severidad o la agudidad del estado del paciente, el score de APACHE 2 o SOFA correlacionan muy bien con el riesgo de candidemia, nutrición parenteral, perforación gastrointestinal o cirugía gastrointestinal, colonización con cándida en superficies corporales, diabetes, la estancia en terapia intensiva definitivamente es un factor de riesgo. Después del día 10 de estancia en terapia intensiva, la incidencia de candidemia aumenta en forma exponencial. Y dentro de los trasplantes de órganos sólidos, los dos que se asocian más a esta infección son el trasplante de hígado y el trasplante de páncreas. Y obviamente lo que se hace en los trasplantes es que están incidiendo en el tracto gastrointestinal. Tenemos un cartón de lado derecho donde pueden ver nuevamente la patofisiología de esta infección. Hay una incisión en el tubo gastrointestinal o un daño en el tubo gastrointestinal de donde está residiendo cándida habitualmente en tal torrente sanguíneo o hay una traslocación a través de la piel a través de un catéter venoso central que es un túnel directo al torrente sanguíneo. Y de ahí esta infección se va a diseminar inclusive a órganos blanco como pueden ser los ojos, corazón, hueso y sistema nervioso central. Desde el punto de vista de incidencia de esta infección, quisiera compartirles un poco de datos de Estados Unidos. Este es un corte del reporte epidemiológico de infecciones nosocomiales en Estados Unidos. Esta primera diapositiva que les enseño nos demuestra un corte hasta el año 2014 y como pueden ver ustedes en esta diapositiva, candidemia es aproximadamente el lugar 6 o 7 de infecciones nosocomiales más frecuentes vistas en Estados Unidos. Pero si nos vamos al punto de torrente sanguíneo, candidemia es el patógeno más frecuentemente visto en el torrente sanguíneo, ocupando casi una cuarta parte de todos los casos de infecciones detectadas en sangre. Por lo que siempre se ha considerado que candidemia es una enfermedad de prioridad en cuanto al control y manejo de infecciones nosocomiales. Tenemos datos un poco más actualizados. Este es un corte del año pasado de la misma base de datos de infecciones nosocomiales en Estados Unidos. Y candidemia baja al segundo o tercer lugar dentro del torrente sanguíneo, pero sube al número 4 de todas las infecciones nosocomiales. Por lo que se está perfilando como una de las principales infecciones que debemos de prevenir y atacar desde el punto de vista de calidad de la atención médica. Y vale la pena mencionar que a pesar de todos los pasos de calidad que hemos estado implementando, no hemos hecho un avance significativo en cuanto a esta infección. Desde el punto de vista mundial, tenemos este estudio del doctor Van Sant, que habitualmente viene a esta reunión, donde vemos que en el año 2009, este es un estudio de punto de prevalencia de infecciones en unidades de cuidados intensivos en todo el mundo. En este estudio, podemos ver que dentro de los hongos, candidemia definitivamente es la más importante. Aproximadamente una quinta parte de los pacientes en unidades de cuidados intensivos en este estudio tuvieron candidemia o cándida en algún sitio corporal, seguido de aspergillus, que es el otro hongo que vemos con frecuencia. En cuanto a la distribución de especies de cándida que están causando infección, tenemos este mapa donde les enseño, no las especies más frecuentes, la especie más frecuente en todo el mundo aún sigue siendo cándida albicans. Este mapa nos marca las segundas, terceras, cuartas especies más frecuentes y como pueden ver, varía mucho de acuerdo a la región del mundo. En Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, generalmente tenemos cándida glabrata como la segunda especie de cándida más frecuente. En México, en algunos estudios que hemos hecho de prevalencia, sobre todo aquí en la zona de hospitales del sur de la Ciudad de México, hemos visto que cándida tropicalis es la segunda más frecuentemente vista. Pero si vamos, por ejemplo, a Brasil, la especie de cándida más frecuente después de albicans va a ser cándida parapsilosis. Entonces, vale mucho la pena familiarizarse con la epidemiología del lugar donde estamos trabajando en un momento en particular. Una tendencia epidemiológica muy importante que estamos vigilando con cuidado es la emergencia de cándida glabrata resistente a quinocandinas. En la segunda plática que voy a dar el día de hoy vamos a ahondar en este tema un poco más, pero quería mostrarles que realmente esto es una tendencia importante a vigilar en este momento. Por último, dentro de lo nuevo en la epidemiología debemos de hablar de cándida auris. Cándida auris es un patógeno emergente descrito inicialmente en el año 2009 en Japón en un exudado de oído de un paciente que tenía autitis externa. Encontraron a nueve cándidas, le pusieron cándida auris porque venía de la oreja y quedó enterrado en la literatura esto como nada interesante. Pero esta levadura ha empezado a causar brotes en todo el mundo. Tenemos este brote en Corea, tenemos un brote en el Reino Unido donde básicamente se tuvieron que cerrar varias unidades de cuidados intensivos y por primera vez tenemos una levadura que se comporta como tradicionalmente hemos visto a cinetobacter o pseudomonas, transmitiéndose de paciente a paciente contaminando toda la sala de cuidados intensivos. Y lo más preocupante de este hongo es de que no tenemos factores de riesgos específicos que intentan identificar qué paciente es un paciente que tiene factores de riesgo únicos para cándida auris. Y quizás lo más importante es que este hongo puede ser multidrogo resistente. Entonces, por primera vez en micología médica estamos hablando de un patógeno de transmisión nosocomial que puede tender a resistir a tres de las clases de antifúngicos que tenemos que son los polienos, azoles y equinocandinas. Este es un antibiograma con varias cepas mundiales que tenemos de este hongo y como pueden ver ustedes, automáticamente es resistente a fluconazol y a los azoles. Algunos casos son resistentes a equinocandinas, algunos casos frecuentemente raros, realmente son resistentes a la anfotericina B y en algunos casos hemos visto resistencia a las tres clases de antifúngicos. Las guías del CDC para el manejo de cándida auris nos recomiendan utilizar las equinocandinas como terapia de primera elección. Si hay falla o resistencia a las equinocandinas, se recomienda directamente el uso de anfotericina B-liposomal. Se recomienda que se haga una interconsulta de infectología. Estos son casos muy complejos que requieren de un infectólogo que nos esté echando la mano a los colegas de cuidados intensivos. No se recomienda decolonizar a pacientes que nada más estén colonizados con este microorganismo. Durante la hospitalización los pacientes deben de ser mantenidos en precauciones de contacto estricto. Ese es el tipo de aislamiento que deben de tener los pacientes. Y se recomienda que una vez que se encuentre un caso dentro de nuestra unidad, hagamos tamizaje a los demás pacientes para buscar transmisión que haya pasado desapercibida. Para la limpieza de este tipo de habitaciones, se recomienda que se haga limpieza con cualquier producto que sea efectivo contra clostridium difficile, es decir, cloro o adecuado de compuestos como el peróxido de hidrógeno. Y esto es lo que realmente se recomienda para el control de la infección. Hemos estado vigilando muy de cerca la epidemiología en México, hablando con grandes centros de micología aquí en el sur de la ciudad, con el doctor Bonifaz en Monterrey, tenemos otro centro de referencia. Y por lo pronto no se ha identificado ningún caso de cándida auris en México, que es muy buena noticia. Nos llama mucho la atención con toda la migración que está habiendo de Venezuela, de Colombia, etcétera, donde sí hay transmisión de este microorganismo. En Houston, en mi hospital, hemos tenido dos casos de cándida auris. Siguiendo las precauciones del CDC, pudimos evitar transmisión a otros pacientes. Estuvimos tamizando, vigilando a nuestras unidades de cuidados intensivos donde fueron alojados estos pacientes. Y afortunadamente, como les mencionaba, no tuvimos ninguna transmisión, lo que quiere decir que si hacemos lo que debemos de hacer, no vamos a tener las epidemias que se han visto en otros lugares del mundo. En la segunda plática de hoy vamos a hablar un poco más de cándida auris también. El problema con el diagnóstico de cándida es que estudios de autopsia han demostrado que el 50% de los pacientes que tenían cándida evidenciada en autopsia tenían hemocultivos negativos en vida. Es decir, que nuestro método de elección para el diagnóstico de candidemia, el hemocultivo, tiene una sensibilidad del 50%. Ese es el primer problema que tenemos con esta infección. El segundo problema es que retratos en el tratamiento de esta infección se han visto directamente a un aumento en la mortalidad. Este es un estudio de Houston donde básicamente se está reportando la mortalidad de pacientes con candidemia en relación a cuándo se inició el tratamiento y cuándo se hicieron los cultivos de estos pacientes. Y como pueden ver ustedes, en los pacientes donde se inició terapia empírica, el mismo día que se tomó el hemocultivo tuvieron una mortalidad del 15%, un día después 25%, dos días 35% y tres o más días casi 45%. Lo que nos indica esta diapositiva es que si nos estamos ateniendo al método de diagnóstico de oro, que es el hemocultivo, que va a ser negativo en 50% de los pacientes y nos va a tardar dos a tres días en crecer, de todas formas, estamos aumentando la mortalidad al doble o triple automáticamente, por lo que hemos estado haciendo mucha investigación para acceder a nuevas estrategias de manejo de esta infección. Estas estrategias están descritas ya en la literatura. Tradicionalmente, como infectólogos o intensivistas, estamos acostumbrados a trabajar en el lado derecho de esta diapositiva, que es una infección, cultivos positivos, la trato y manejo la secuela. Pero nos hemos estado moviendo al lado izquierdo de esta diapositiva, que incluye la prevención y la terapia temprana. Ejemplos de prevención son la profilaxis en pacientes de alto riesgo, como pacientes que tengan scores de alto riesgo de cándida en terapia intensiva, pacientes en quimioterapia, etcétera. Después tenemos las dos estrategias de terapia temprana, que son la terapia precoz, donde tenemos monitoreo de algún marcador molecular o serológico que nos permite identificar la infección tempranamente. Ejemplos de esto serían el betaglucano, cultivos, colonización, etcétera. Y en el momento que tenga una señal postaglucana, que es la terapia precoz. Muy buena estrategia, aunque requiere de la inversión de estos marcadores de terapia temprana. La segunda estrategia de terapia temprana es la terapia empírica. Y aquí lo que estamos asumiendo es que el paciente es de muy alto riesgo y reconociendo las limitantes del diagnóstico con hemocultivo, en el momento que tenga un paciente críticamente enfermo, con todos los factores de riesgo que discutimos al principio de la plática, trato al paciente empíricamente como si supiera que tiene la infección. Estrategia muy atractiva nuevamente, porque trata tempranamente a los pacientes, recordando la diapositiva que acabo de mostrar, pero una estrategia muy peligrosa, porque podemos terminar dándole antifúngicos a mucha gente que no los necesita. Algunos ejemplos de la literatura de estas estrategias en cuanto a profilaxis. Tenemos alguna experiencia con terapia profiláctica con fluconazol. Todos estos son estudios de centro único. Hay metanálisis que han demostrado que efectivamente se previene la incidencia de candidemia utilizando fluconazol en pacientes seleccionados con factores de riesgo. Hace algunos años hicimos un ensayo clínico controlado multicéntrico, este es el primer estudio multicéntrico de profilaxis en la literatura, donde aleatorizamos a pacientes a recibir caspofungina contra placebo. Dos formas de analizar este estudio, cuando excluimos a pacientes que tenían beta glucano positivo al inicio del estudio, porque ya tenían evidencia de infección, y ese es el análisis de profilaxis. Y el otro análisis es a los pacientes que tienen beta glucano positivo al inicio, como terapia precoz, esta terapia preemptive que les estaba mostrando. Y en el análisis de profilaxis, como pueden ver ustedes, hubo una disminución numérica de los casos de candidemia, pero esta no fue estadísticamente significativa, por lo que a lo mucho este es un estudio tibio en cuanto a profilaxis con equinocandinas en terapia intensiva, pero vamos a hablar un poco más adelante de lo que es la terapia precoz. Las guías europeas hablan de profilaxis y realmente tienen un rating bajo de BAC para la mayor parte de las indicaciones de profilaxis en terapia intensiva. En cuanto a terapia precoz, nuevamente volvemos a nuestro estudio de casfofungina, y ahora analizándolo como un estudio de terapia precoz, donde estamos tratando a los beta glucanos positivos desde el inicio, tenemos una disminución del 30 al 18% del riesgo de esta infección, esta vez sí estadísticamente significativa, lo que nos está dando el pie a pensar que tal vez la terapia precoz sea un poco más atractiva que la profilaxis más enfocada, aunque tiene el costo aumentado del monitoreo de los pacientes. Tenemos un estudio negativo con terapia empírica con fluconazol, y más recientemente tenemos un ensayo clínico controlado de mica fungina contra placebo en pacientes críticamente enfermos, y aunque pueden ver ustedes que la diferencia no fue estadísticamente significativa, ni en el desenlace principal de todo el estudio, ni en los subgrupos, es muy clara que parece que puede haber un beneficio de terapia precoz con equinocandinas en esta población, donde más estuvimos cercanos a que haya un beneficio, en los pacientes que tenían un SOFA más de 8, y en los pacientes que obviamente tenían beta-glucano altamente positivo, porque estamos haciendo justamente eso, que es terapia precoz basada en beta-glucano. Tenemos una nueva regla de predicción para terapia precoz, esta es la regla TREAT, que incluye factores de riesgo para cándida, con datos de sepsis, con exclusión de otras infecciones, y colonización de cándida, y en un análisis que hicimos en este estudio, parece que esta es una regla altamente predictiva. Por último, dentro de tal terapia precoz, quisiera mencionarles este estudio, que valida nuevamente cándida score, y como pueden ver en este estudio, los pacientes que tenían un cándida score de 4 o 5, que es un score muy alto, son los que más probablemente se beneficiaban de terapia precoz, nuevamente empírica en ese momento. En cuanto ya a lo que es tratamiento formal de candidemia, qué antifúngicos vamos a utilizar, pues después de varias décadas, tenemos ahora ya varias opciones de antifúngicos, si estuviera dando esta plática en los años 90, que es cuando yo me entrené aquí en nutrición, estaría dando dos opciones, que serían anfotericina B y fluconazol, pero ahora tenemos ya muchas nuevas opciones, los antifúngicos se iniciaron a desarrollar de forma sistémica en los años 50, con anfotericina B y nistatina intravenosa, que fue tan tóxica que la anfotericina B fue considerada un gran avance en ese momento. Después tenemos en los años 80, las primeras generaciones de azoles, años 90, formas lipídicas de anfotericina B, y en los años 2000 y adelante, tenemos a las equinocandinas y a los triazólicos de segunda generación, y por fin tenemos ahora antifúngicos que actúan a diferentes niveles de la célula fúngica, desde núcleo a membrana a pared celular, y tenemos diferentes puntos de ataques para estos hongos. Este estudio, quisiera pasar un par de minutos en él, es un estudio publicado en el año 2012, que es un meta-análisis de todos los ensayos clínicos controlados de candidemia, que fueron realizados realmente por el mismo grupo de investigadores, que es el grupo de estudio de la micosis de Estados Unidos, Entonces, todos estos son los estudios de anfotericina B contra fluconazole, caspofungina contra anfotericina B, micafungina contra anfotericina B liposomal, etcétera, etcétera. Todos los estudios fueron realizados en los estudios de inclusión en los mismos hospitales, por lo que nos pareció que era apropiado hacer un meta-análisis a nivel del paciente, y vamos a ver datos de todos estos estudios, las armonizamos y buscamos factores de riesgo que se asociaran a una mortalidad aumentada o disminuida. Los factores de riesgo relacionados a una mortalidad aumentada fueron la edad, el Apache 2, que validan el modelo de estudio, pues ya que el Apache 2 está construido específicamente para predecir mortalidad. Otros factores de riesgo para mortalidad aumentada fueron tratamiento con inmunosupresores o infección por cándida tropical, que probablemente es un marcador subrogado de inmunosupresión. Y los dos factores de riesgo que se asociaron a una mortalidad disminuida fueron remover el catéter venoso central, que disminuye la mortalidad al 50%, y el uso de quinocandinas, que disminuye la mortalidad casi 35%. Este estudio es el que cambió nuestra forma de pensar en las guías americanas y europeas. Antes recomendábamos fluconazol como terapia para pacientes estables, quinocandinas para pacientes inestables, pero realmente con este estudio se demuestra que todos los pacientes se benefician con terapia inicial con quinocandinas, aunque sea por unos días y después de escalar a fluconazol. Tenemos nueva evidencia al respecto. Este estudio lo acabamos de publicar el año pasado. Es el estudio ACTIV, que compara caspofungina contra nuevo azol y fluconazol. Y en este estudio mostró que la caspofungina nuevamente fue superior contra el lisabuconazol. No quiere decir que el lisabuconazol no funciona para nada en candidemia, pero nos está diciendo que funciona como un azólico. Y que en general todos los azoles son inferiores a las equinocandinas. Este es un estudio contemporáneo ahora. Las guías americanas nos recomiendan las equinocandinas como terapia de elección. Se puede hacer descalamiento a fluconazol cuando el paciente ya está estable. Tenemos una especie de cándida que es susceptible a azoles. Tenemos mix, ahora podemos hacer susceptibilidad y saber que es susceptible a los azoles. Se recomienda un examen oftalmológico dilatado a los pacientes que tengan candidemia para buscar involucramiento ocular. Se recomiendan hacer hemocultivo todos los días hasta que se negativicen, porque la duración de tratamiento es de 14 días a partir del primer hemocultivo negativo o cuatro semanas si encontramos involucramiento ocular o de algún otro ocular blanco. Se recomienda siempre quitarlo de los médicos centrales cuando se pueda. Y algo que es muy importante es el tratamiento de colonización de la vía aérea o de vías urinarias, ya que esto no tiene realmente ningún beneficio clínico inmediato. Las guías europeas les dan un rating de A1 a las tres inequinocandidas. Después tenemos un rating de B, arboriconazol y la fluconazol y la fluconazol y la fluconazol y las formas hechizas de afotericina belipídica reciben un rating muy bajo de D que realmente no se recomiendan. Este es un algoritmo que creamos para guiar un poco el tratamiento de las diferentes etiologías. Y como pueden ver ustedes, estamos recomendando equinocandinas como terapia de primera elección para todas las especies de cándida, incluyendo cándida auris. Después para cándida albicans, tropicalis y parapsilosis se puede utilizar fluconazol, tanto de terapia alterna como de descalamiento. Para cándida glabrata, recomendamos formas lipídicas de anfotericina B cuando el paciente no está respondiendo o tiene contraindicación a una equinocandina. Y se puede hacer descalamiento a boriconazol cuando es susceptible esta especie de cándida, que es la misma situación con cándida cruzi. Pacientes con cándida auris se inicia el tratamiento con equinocandinas. Pacientes que no están respondiendo pueden ser tratados con anfotericina beliposomal. Y para descalamiento se requiere forzosamente tener susceptibilidad a antifúngicos para ver si podemos utilizar de casualidad alguna sol o si el paciente va a tener que completar su tratamiento ya sea con anfotericina B o con equinocandina. ¿Qué viene en el horizonte en el desarrollo clínico en este momento? Tenemos dos compuestos, son la pesadugina, que es una nueva equinocandina de una epidemia muy prolongada. Se puede duplicar secundalmente. Y si tomamos que el tratamiento son de dos días, estamos pensando que realmente se va a tratar un caso de candidemia con una o dos dosis máximo de esta equinocandina. La equinocandina tiene una ventaja farmacocinética, además de que tiene un pico extremadamente alto, lo que nos da a pensar que tal vez se puede utilizar para el tratamiento de candidemia resistente a equinocandinas, aunque esto es teórico, todavía no lo hemos demostrado fuera de modelos animales. Otro antifúngico que está en desarrollo se llama Ibrexafungert. Es una nueva clase de antifúngicos que tiene el mismo mecanismo de acción que las equinocandinas, que es inhibición del betaglucano a nivel de la pared celular. Sin embargo, no es una equinocandina como tal. Y la gran ventaja de este medicamento es que está disponible tanto intravenoso como por vía oral. Entonces, vamos a poder tratar cepas resistentes a fluconazol con un medicamento oral que sería el Ibrexafungert. Están estos dos medicamentos en fase 2 y 3. Hay un medicamento aún más nuevo que todavía no puse en la diapositiva, que se llama Fosmanogepix, que es una nueva clase de antifúngicos también, que tiene muy buena actividad contra todas las especies de cándida, excepto cándida crucia, curiosamente. Y está en fase 2 en este momento también. Por último, quisiera llamar su atención a este sitio de web que tenemos, que es el sitio de web del Grupo de Estudio de las Micosis, se llama Dr. Fungus, y tiene muy buena información en cuanto al manejo de las especies de diferentes microorganismos, bases de datos de susceptibilidad, actividades educativas, presentaciones gratis, y podemos mostrar también el caso del mes, que son casos muy educativos. Y esta es una atenta invitación a que nos visiten en el MyCosis Study Group, y agradezco su atención dejando un par de minutos para preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la excelente ponencia del doctor Ortega. Gracias.